A gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Así que chicos hoy estamos con el show que es de super bellito Que la verdad es un personajazo que es increíblemente brutal chicos Es demasiadamente bueno a pesar de que el tiempo ya ha pasado Pero sigue estando increíblemente bien chicos Ya lo verán en estas tres partidas Así que bueno gente le recomiendo ver este show Que es la verdad que me impresionó el personaje A pesar de que lleva un montón de tiempo fuera del meta Sigue siendo muy bueno O sea si este le hacen senkai Simplemente por la subida de stacks ya está roto Así que de hecho le puedo subir de seta power Y no lo hice chicos Pero bueno para más satisfacción visual chicos Le voy a dar seta power ¿vale? Para el placer ¿no? Debí darle el otro Creo que debí darle el otro seta power Y me gasté 100 siendo un bobo Pero bueno gente vamos a llevar este bellito En un equipo fusion Con senkai boost de vegeta ¿vale? Ahí lo tenemos Este vegeta bufea lo que es tag amarillo Y super saiyan Así que cuando este super bellito se transforme Automáticamente recibirá estos buffos Tiene estos equipments de acá Este equipment es bastante bastante bueno Da bastante strike attack Este equipment también lo mejore hace poquito ¿vale? Tenemos más strike attack O sea tenemos mucho mucho strike attack Y aquí también Y también pues tendremos críticos De estos dos equipments de aquí Y pues bueno Este es un personaje que es ranged type O sea que hace más daño de blast Pero cuando se transforma Hace más daño de strike Y por eso coloqué el gothens de aquí chicos Así que bueno Sin nada más que decir Vamos con las partidas Va gente Aquí estamos con la primera partida Así que vamos a ver que tal chicos Vamos a enfrentarnos contra un gothki ¿Vale? Ahí lo tenemos Un gothki que pues bueno Está bastante genial La verdad que bellito me impresionó bastante O sea mira que Los personajes antiguos Toca hacerle un montón de cosas Para que funcionen Y bueno este bellito A pesar de que bueno Lo buffé lo que más se puede Creo o sea no No sé si se puede buffear más No creo Porque pues No hay más en kais que le ayuden Pues igual lo hice bastante bien ¿vale? Así que ahí lo tenemos Le di los mejores equipments Creo que se le pueden dar Así que ahí lo tenemos gente Obviamente Gogeta Ultra Estará opacando un poquito Pero bueno Es que bellito amarillo Por sí mismo No se puede hacer a los tres O sí Ya veremos Ya veremos Así que bueno Ahí lo tenemos gente Igual Este bellito En desventaja de color Sigue quitando bastante Me refiero al bellito amarillo ¿no? Obviamente Aquí lo transformamos Da cuatro cartas nuevas Cosa que está increíblemente Bien Pero sí Aquí falló un poco No se los voy a negar Aquí falló un poco Pude hacer el special Y quitarle mucha vida Pero bueno Cambiamos a Gogeta Ultra Porque es necesario Es mandatorio Así que tenemos que darle gente Aquí hacemos un Mid Ranch Strike Que pues está bastante bien Ahí lo tenemos ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va la vida? ¿Vale? Pues Gogeta repartiendo Madrazo a lo serio ¿Vale? Puro tortazo serio De mi compa Gogeta Ultra Hola Ahí lo tenemos Sí La verdad es que sí Sí Bastante fuerte Aquí Baiteamos un poquín Y bueno gente Yo les recomiendo Que nunca hagan esto Que yo hice Hacer el Special move De bellito a distancia Porque es que Normalmente Siempre te van a pegar De vuelta ¿Vale? Y yo lo hice ahí Porque no sé No sé La verdad que no sé Pero igual me funcionó Y le hice Rising Rush Al Goku Ultra ¿No? Al Goku Kaioken Ultra No sé por qué Le hice eso Pero pues ok ¿Vale? Funcionó Cosa que está Increíblemente bien Pero Normalmente No tiren El special move De bellito a distancia ¿Vale? Es mejor que Cuando estén Combiando lo tiren ¿Vale? Así que bueno Aquí atacamos inmediatamente Y mira lo que quita Mira lo que quita A pesar que está En desventaja De color chicos Mira lo que quita O sea Quita bastante A pesar de ¿Vale? Para mí ¿No? Para mí quita bastante A pesar de Y ya está ¿No? Aquí recuperamos Un poco de ki Hacemos la main Nos vamos para atrás ¿Vale? Y aquí mi compa Pues Me esquiva Bastante bien O sea Me esquiva en el momento Exacto Ahí lo tenemos Y seguramente Me hará un Rising Rush O algo así Muy muy pronto Pero bueno Aquí le quitamos Un poquito de Combo ¿Vale? Ahí lo tenemos Hace un Perfect Vanish Porque pues Claro bro Eso es lo que pasa En los combates De El Dragon Ball Leyendas Aquí me hizo Un full Range Strike ¿Vale? Cosa que está brutal Y ya está ¿No? Perfecto Ya está ¿No? Bastante Piola ¿Vale? Perfecto Exceso de Piola Y aquí le adivinamos El Rising Porque pues bro Es que me hiciste Perfect Vanish Es que no te mereces Vivir Vale Ahí lo tenemos Y lo que hace es Dar pues For Fate Así que bueno Ese sería el primer combate Igual Podemos Pues mostrar Bastante este Bellito ¿No? Va gente Aquí tenemos El segundo combate Y que para mí Sería como el mejor Así que bueno Aquí lo tenemos Aquí podemos ver El Full Potential De Super Bellito Transformable Así que bueno Si este personaje Con Senkai Se vuelve loquísimo ¿Vale? O sea Full Esteroides No Este va a ser No Este no Ojalá que no ¿Sabes? Prefiero que le hagan Primero el Senkai Al Goten Super Saiyajin 3 ¿Vale? Pero no Ahí está O sea Le hacen Senkai a este Y estamos jodidísimos Pero bueno Ya está Fusiones Hasta el meta En el 2024 Como mínimo ¿Vale? Ahí está Si la Senkai Está super bellito Nos volvemos locos Chicos Nos volvemos locos Ahí se los digo Va Aquí pues El Perfect Vanish Jugó Pues con él También porque A ver Él me hizo Perfect Vanish Y pues él no se dio cuenta Porque ese Perfect Vanish No era como necesario Para él Así que Me benefició a mí Así que está bastante bien Y ya está ¿No? Suele pasar eso ¿No? Que a veces tú No quieres el Perfect Vanish Porque piensas Que tiene que ser un ataque Pues normalito ¿No? Así que bueno Aquí estamos Hacemos la carta verde De Bellito Que es increíblemente buena Ahí está Muy muy buena Arda bro Exceso de buena Arda Va Hacemos el Special De Bellito Morado Que es la única manera Que les recomiendo Que hagan el Special O si no No lo hagan Chicos Es una pérdida De partida O sea Literalmente La gente pierde Por lanzar el Special A distancia Chicos Porque Si ustedes lo hacen Y el rival Lo esquiva Pues ellos pueden Atacar sí o sí O sea Ellos tienen la oportunidad A cada rato De atacarte Si haces el Special De Super Bellito Morado ¿No? Cosa que está Bastante XD ¿Vale? Muy XD Aquí no sé qué hace Porque pues tengo A Gogeta Ultra Y yo le hago pues Un rico cover De Strike ¿Vale? Aquí atacamos Con el Perfect Vanish Cosa que está Increíblemente bien Y mira lo que hace Mira lo que hace Super Bellito A estas fechas Bro Es increíblemente Brutal Lo que hace ¿Vale? Y ya vieron Que también hace Dañito Con Desventaja de color ¿Vale? Mira lo que hace Uno muerto ¡Pum! Dos muertos Bro Esto parece El canal de No sé No se me viene Ningún canal A la cabeza De hecho Va perfecto Y ahí está El segundo combate Va gente Vamos con el último combate Que sería Contra otro Godki No me lo esperaba Bro Es que Es que no me lo esperaba Hermano Bastante extraño Ver otros equipos Ya te lo voy diciendo Pero bueno El juego es así chicos Es lo que hay Y son los gacha Y pues bueno Un gacha Con PVP Pues bueno Esto ¿No? Así que ahí lo tenemos Obviamente No me quejo Pero igual está bien ¿Vale? El Meta Nunca se queda quieto Eso está bien Porque si no Sería muy aburrido Pienso yo ¿No? Así que ahí lo tenemos Vamos con Vamos a ver la resistencia De este vellito ¿Vale? En estado base A un Kamehameha De este Goku Ultra Y bueno No está mal Pero podría estar mejor Obviamente Igual este vellito Sana pues la salud Con las cartas verdes Cosa que está pues Bastante bien Y ya está ¿No? Básicamente este vellito Es como si fuera El Goku Black Rosé Verde Pero igual Igual Mejor ¿Eh? Capaz que mucho mejor Así que bueno Ahí lo tenemos Vamos con Super Super basado Ahí está Super basado Perfecto Y le hacemos el Rissing No sé cómo lo farmeamos Tan rápido Pero sí Hacemos el Rissing Cosa que está Increíblemente bien Y ya está ¿No? Este vellito Pues yo creo que A full estrellas Rojas Podría ser Excesivamente usable Mejor que Bueno no es que mejor Que Gogeta Blue Pues no La verdad que no sé O Mayup Pero bueno Mayup la carta verde Gogeta Blue Sigue siendo Increíblemente bueno Pero este vellito A full rojas Capaz que mejor Que un Gogeta Blue A 3 estrellas O a 2 O a 4 Yo creo que sí ¿Vale? A 6 ya no creo Pero A esas estrellas Capaz que sí ¿Vale? Así que bueno Ahí lo tenemos Yo no me acordaba chicos Que la main ability De Vegito Te daba un Vanish La verdad que no me acordaba Y Me cogió por sorpresa Aquí le hacemos el Mira lo que le quita bro A Goku Ultra Que es una unidad nueva Aunque bueno Tampoco es que tenga Una defensa destacable Obviamente los personajes Que salen hoy en día No tienen Pues Defensa ¿No? O sea Los únicos que tienen defensa Son los Senkais Muy pocos personajes Que en plan Salen nuevos Tienen defensa ¿Vale? Muy pocos Solo puedo recortar A Gogeta Super Saiyan 4 Son muy pocos chicos Bueno El Goku gratis Rojo Que nos dieron Ese Pero No es que tengan Tanta defensa Como otros ¿No? O sea Por ejemplo Si le hacen Senkai A un Personaje Defensivo Eso no lo para nadie O sea Si le hacen Senkai A Gogeta Super Saiyan 4 Eso No O sea Cada ataque Le vas a hacer Como uno de daño Así que Aquí lo hacemos Gente El Ultimate Y con esto Finalizamos La partida Así que gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Con más Va gente Voy a saludar A los miembros del canal Así que un saludo Para Damian Camargo Plus Ultra Anthony Jeremy Sax Azagot Angry Sonic GT Lucha Manzanares Luis Martínez Marios 900 Eduardo Osorio Cris en el Papa Saicalva Juan Elizalde Marcos Eloyosa Sanguichito Artur Metales Pacheco Álvarez Yo soy Lalo Y Nicolás Mesa Recuerden que si quieren Se saludado Se hacen miembro Y tendrán pues Bastantes cosas Emotes Insignias Y demás Y ahora si gente Nos vemos En el siguiente video Con más